¡Suscríbete al canal! A ver la película que te dije el otro día Perdón, Mark Crack, estaba utilizando todo mi procesador en resolver el problema de la máquina del tiempo ¿Aún no regresa? No, y el problema es que no sé en qué época quedó y además hemos perdido contacto con el señor Pitágoras Eso sí que es un problema, bien Roboto, yo te ayudaré, dime en qué te puedo ayudar Necesito que calcules este valor que no puedo solucionar Eh, creo que yo tampoco lo sé Eso sí que es un problema, ¿qué vamos a hacer? Si no hayamos una manera de solucionar esto, antes de que el profesor binario regrese de su viaje Nos venderemos en un gran problema No me quiero imaginar verme convertido en una lámpara y a ti en una lavadora Mejor nos ponemos las pilas Mark Crack, ¿pero qué vamos a hacer? No podemos ni siquiera llamar al señor Pitágoras Mmm, tiene que haber algo por acá que nos pueda servir Mmm, veamos por acá Mmm, no, esto no Esto tampoco Ah, acá, mira Roboto lo que encontré ¿Otro DVD? ¿No me digas que es del señor Pitágoras? No, es del profesor binarios Tiene que haberlo dejado antes de viajar para alguna clase ¿Qué esperamos? Vamos a la binario teca Hola Mad Crack, te dejé este DVD para complementar tus contenidos en caso de que no me encuentre en el laboratorio Y si lo estás viendo es porque esto debe ser así Pero bien, no perdamos más tiempo y comencemos de una vez En esta ocasión veremos las operaciones con números irracionales Lo primero que debes saber es cuáles son las partes de una raíz Si no, no entenderás nada La raíz está compuesta por el radical junto con su índice El radicando y la raíz Ahora que sabes esto debemos saber sobre las probabilidades de las raíces Ya que acá está toda la magia y los dolores de cabeza de las operaciones con raíces Y partimos con multiplicación de raíces de igual índice Solo se pueden multiplicar raíces con el mismo índice Por lo que dejamos los radicando bajo el radical Luego tenemos la división de raíces de igual índice Al igual que en la multiplicación Solo se pueden dividir raíces si los índices son iguales Por lo que dejamos los radicando bajo el radical Ahora tenemos raíz de una raíz Se multiplican los índices de la raíz Ahora raíz de una potencia de exponente igual al índice La potencia del radicando y el índice del radical se anulan Y finalmente tenemos el ingreso de un factor en una raíz Si tenemos un valor fuera de la raíz que la está multiplicando Podemos ingresarla dentro del radical con la potencia del índice del radical Esta propiedad también se puede utilizar a la inversa Sacando un radicando fuera del radical Ahora que sabemos todo esto Podemos comenzar recién a sumar y restar Multiplicar y dividir Veamos como sumar y restar raíces Si tenemos un problema como raíz de 5 más raíz de 7 No podemos hacer nada Esto no se puede simplificar más Lo único que se puede hacer Es hallar el valor aproximado de la suma Usando una calculadora Lo que se puede hacer es sumar o restar raíces semejantes Con un mismo radicando Y el número al cual se le suma la raíz Por ejemplo Raíz de 5 más raíz de 5 Esto es igual a 2 raíz de 5 Otro ejemplo es 3 raíz de 12 más raíz de 12 Eso es igual a 4 raíz de 12 Y por supuesto Si tienes una suma o una resta debajo de la raíz La puedes resolver como raíz de 15 más 19 Es igual a raíz de 34 Ahora para multiplicar y dividir Solo debemos seguir con las reglas para estos dos Como por ejemplo Raíz de 5 por raíz de 7 Esto es igual a raíz de 5 por 7 Y esto nos da raíz de 35 Al dividir raíz de 63 partido por raíz de 7 Conservamos el radical Nos quedaría Raíz de 63 partido por 7 Y esto es raíz de 9 Bueno MatTak Espero que te haya servido esta información Y recuerda compartirla con los jóvenes en Teleclases Adiós Eh, bueno Creo que mejor nos vamos a trabajar Si, yo creo que hacemos eso mejor Vamos Uff, por fin terminamos ¿Todo listo? Si, estamos listos Acción al botón Si, lo logramos Y está también el señor Pitágoras ¿Pero qué hicieron esta vez? ¿A dónde me enviaron? Llevo semanas sin comer Fue horrible Lo siento mucho señor Pitágoras No sabíamos que todavía se encontraba en la máquina del tiempo Nosotros pensábamos que estaba en Grecia No sé dónde me enviaron Pero les debo decir que no fue muy agradable Ahora sí estoy muy cansado Y quiero comer algo Muy bien Vamos a comer Ahí nos puede contar todo Muy bien chicos Por ahora hemos terminado Recuerden ser responsables en el colegio Y ayudar a sus mayores Si tienen alguna pregunta No pueden consultar a su profesor o profesora Nos vemos en otra ocasión En nuestra próxima teleclase Adiós